De esta alabanza haz tu oración, abre tu corazón y vuelve a Cristo, vuelve a Cristo hoy Solo y triste, perdido en el desierto Me llenó la tristeza, el dolor de estar solo Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón Cuántas veces estoy afligido y en ti encontré la paz Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz Mi Señor, aquí estoy yo Me alejé de tu lado y caí en el pecado Por poco y muero, solo tu amor me ha salvado Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz La palabra de Dios dice Lucas capítulo 14 versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Salmos 138.6 Porque Jehová es excelso y atiende al humilde Más del altivo mira de lejos Proverbios 3.34 Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Primera de Pedro 5.6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Abre tu corazón mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Y de esta alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Aleluya Aleluya Unite al coro de ángeles Venció la muerte Él está vivo Y vive en mí Su sacrificio Fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él se entregó por ti Por mí Él es Jesús Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Para salvarme a mí Y también a ti Él es Jesús 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 Santo Espíritu, Jesucristo, Él es fiel, el gran cordero, el inmulado, príncipe de paz, león de juda, hijo del eterno, digno de alabanzas, hacia toda la gloria, mi salvador es Jesús, Jesús, Él se entregó por ti, por mí, Jesús, Jesús, su vida dio en la cruz, en la cruz, Jesús, para salvarme a mí y a ti también, Jesús, su vida dio en la cruz, Jesús, Dios te bendiga. Amigo fiel, principio y fin, le llaman el alfa y omega, nuestro salvador y libertador, que nunca se ha apartado de mí. Me salvó y me rescató, por su llaga fuimos todos curados, Hijo de Dios, Él me levantó y nunca se ha apartado de mí. Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto, su amor incomparable, así es, su nombre es Jesús, venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto, su amor incomparable, así es, su nombre es Jesús, un salvador, un libertador, que ayude en los momentos más difíciles, que nunca se ha apartado de mí. Príncipe de paz, rosa de salón, que nunca se ha apartado de mí. Y de eternidad, gozo y paz nos da, nadie nos quita de su mano, Jesucristo, el Hijo de Dios, y nunca se ha apartado de mí. Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto, su amor incomparable, así es, su nombre es Jesús. Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto, Venció la muerte, está vivo, su amor incomparable, así es, su nombre es Jesús. Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto, su amor incomparable, así es, su amor incomparable, así es, su amor incomparable, así es, su amor incomparable. Venció la muerte, está vivo, su amor incomparable, así es, su amor incomparable, así es, su amor incomparable. Vida eterna da, gozo y paz nos da, nadie nos quita de su mano, Jesucristo Rey, el Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén Amén, 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 amén El mundo pasa y también sus pasiones No hay nada oculto que no se ha revelado Te tengo presente en todas mis canciones Y sin tu palabra te apaga mi corazón Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo, el Hijo de Dios Se case la hierba, machitase la flor Pero tu palabra permanece Señor Todos los días mi fe está en ti Bendito es el hombre que confía en ti Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo, el Hijo de Dios Fe de la certeza de lo que se espera Fe de la certeza de lo que se espera La convicción La convicción de lo que no se ve Toda escritura es inspirada por Dios Toda escritura es inspirada por Dios Y en Jesucristo, el Hijo de Dios Nunca he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Y en Jesucristo, el Hijo de Dios Fiel es Dios que está con nosotros Y su gran amor no se acabará Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo, el Hijo de Dios Hoy desperté Con una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro Salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro Salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro Salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro Salvador Promesas del Padre Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya Gloria a Dios Alza tu voz Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Amén Todo lo que respira Alabia Jehová Aleluya Amén Capítulo 6 del 24 al 26 Jehová Jehová Te bendiga y te guarde Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios en el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre Bendidos Porque el reino ha producido de cerca Cristo Ven a buscar lo que se haya perdido Abre tu corazón Y búscalo hoy Amén Hoy me acerco a ti Con un corazón Contrito y humillado Buscando tu perdón Me inclino ante ti Exaltándote mi Dios Suplicando tu perdón Suplicando tu perdón Arrepentido mi Jesús Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi tu unción Que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Fortalece mi armadura Renuévame Señor Tengo más hambre y sed de ti En tu justicia quiero vivir Újeme Jesús Purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Újeme Jesús Purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mi tu amor Libro de Hechos capítulo 3 Versículo 19 dice Así que arrepentíos Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago capítulo 4 versículo 8 Acercaos a Dios Y Él acercará a vosotros Pecadores limpiar las manos Y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas capítulo 15 versículo 7 Lucas capítulo 15 versículo 7 Os digo que si Así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha esta alabanza Esta adoración Y acércate a Cristo Entregando tu corazón A Él A Cristo El camino es la verdad y la vida La roca De nuestra salvación Recibe paz Recibe vida Y salvación En Cristo Jesús Acuérdate Que Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Tu amor Tu amor